A muchos negocios, sobre todo pulperías, comercios a donde tienen refrigerados sus productos que al final del día se terminan arruinando por los constantes cortes del fluido eléctrico y por su parte las autoridades atribuyen la emergencia a las altas temperaturas y en ocasiones a las lluvias que ni hemos tenido. Alex Cáceres. Una verdadera crisis energética se ha vivido en los últimos días, pese a que las autoridades no les gusta la palabra apagones, la población del departamento de Atlántida han protestado, mismo Calvario están viviendo en Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Colón y Choluteca, en el Valle de Sula, en Omoa. Los dueños de negocios ya registran pérdidas de más de un 40% debido a los constantes apagones de energía. Omoa tiene 132 comunidades de las cuales más del 50% han estado en los últimos días siendo afectados por los constantes apagones. Que van a haber fallas como en los años pasados, eso hay que decírselo a la gente, tienen que ver con el mal estado de la red de transmisión y de la red de distribución y a veces las fallas se dan en zonas remotas, recónditas como en las montañas y es difícil accesarnos. Por eso las interrupciones pueden durar un tiempo prolongado, pero no tienen que ver con racionamiento o con déficit de generación. Una de las causas de la falta de energía en el Valle de Sula es porque están haciendo un overhaul, aseguran las autoridades a estas plantas. Y también otro efecto que ha pasado es que hay dos unidades de la central de Cañaveral que salieron a mantenimiento correctivo de un acuerdo que ha hecho muy bien en esta administración con los japoneses, porque hace 10 años tuvo que haberse dado ese mantenimiento y no se hizo, es un overhaul completo a las unidades de Cañaveral y Río Lindo para que tengan mejor rendimiento, mejor capacidad en su operación. Esos 40 megavatios hacen falta en el sistema. Los diputados por el departamento de Atlántida y Cortés se piden respuesta a las autoridades de energía y que den respuesta al pueblo y le digan la verdad en torno a los apagones o racionamientos. Poder hacer una cadena nacional y explicarle al pueblo qué es lo que está pasando con esto de la energía, pero que no le sigan dando paz a la gente. No, el ministro no ha dado el resultado que se esperaba porque sigue el daño constantemente. Y hay tomas de carretera en todo el occidente del país, en la zona occidental, en Colón, en Tocó, en Sonagueras, en Ceiba, en San Pedro Sula, en los valles de Santa Bárbara, donde no hay tomas por el problema de la energía eléctrica, porque tenemos un ministro que resuelve la cosa a medias. Los conocedores del tema aseguran que en los últimos días una de las principales causas es las altas temperaturas. Acá las razones del cómo afectan. Es una temperatura que ha sido peor que la del año pasado. Esta temperatura sobrecaliente el transformador de distribución, el que alimenta las viviendas, y el transformador que está en la subestación. Este transformador, al hervir el aceite por dentro, con la alta temperatura, prácticamente llega a un límite de sobrecalentamiento y se dispara automáticamente. Esto hace que un transformador de distribución bote diversos circuitos de distribución y por eso los apagones en diversos sectores. Para el caso del Valle de Sula, ya las autoridades han ordenado una mejoría en la red de distribución en Comayagua. En cuatro días se restaurará todo el sistema con mejor circuito de distribución. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital. Españero Alex Cáceres, ojalá las autoridades puedan resolver este constante problema de los apagones que hay en el país. Pero ahora otro problema que nos mantiene preocupados y como sociedad debemos de preocuparnos y es que lo hemos visto en las últimas semanas.